Recordarse un poco de las anécdotas de esos partidos, importante para ustedes también por el reconocimiento. Sí, estar todos juntos de vuelta, o la mayoría de los que podíamos venir y compartir un almuerzo y recordar seguramente los partidos en Japón. ¿Te sorprende si Carlos Bianchi agarra boca? No, porque aparentemente es lo que va a pasar. Y por el pasado que él tiene con Boca, me parece que es muy posible que llegue. Anchilici te quería vos también, ¿qué opinión te merece? Más allá que vos tenías un contrato, vas a respetar el contrato con Lanús, pero ¿pensás, mejor dicho, que perdés chances en un futuro ser el técnico de Boca? Mirá, la verdad que no, porque nunca especulé con la posibilidad de dirigir a futuro Boca, sino con hacer lo mejor posible en Lanús. Y como vos decís, tengo un contrato hasta el 30 de junio y Lanús tiene la prioridad y la posibilidad de extender el vínculo, así que más allá de lo que pase conmigo en Lanús, le deseo lo mejor a Bianchi, que dure, no sé, uno, dos o tres años, lo que fuera. Tendrá que ver su trabajo y no tendrá que ver si la posibilidad de ir a Boca el tiempo que yo esté en Lanús. ¿Es bueno para el fútbol argentino que vuelva Carlos? Sí, creo que es muy bueno que vuelva Bianchi a dirigir. Muchas veces lo habíamos hablado que él no podía estar tanto tiempo alejado, más que nada del fútbol argentino, porque es argentino, así que me parece bien que vuelva a Boca.